Eh ostia lo tundé puñeta Le di pero... A mi no me quieren matar por negro Ay, estaba por decir eso Por negro lo dijo, lo dijo Tú sabes todas las personas que me pasaron por el auca Que me mataron a Carlos Y yo castrándome Pero que carajo este cabrón se escucha como uno de esos pollos que todo aprieta y hace Y se quedó pegado No me jodas Que carajo Escúchalo, escúchalo Se oye como un bello bellato Me jodí como bella cabrón Ah, pero no tengo algo que con el pollo, cabrón Cayojo Uy, la deuda Esto, esto es lo, ay La deuda Llego alto Porque si lo coge el todo Me jodí muy pudo Me jodí muy pudo